Mi intención era hacer una explicación de lo que yo he visto respecto a lo que es arquitectura, lo que en algunas empresas definen en el rol de arquitectura, que no está estandarizado, que no está claro. Cada empresa le llama arquitecto a una cosa diferente y creo que estáis asistiendo y habéis experimentado lo mismo. Mi idea era hacer una lectura no técnica. No vamos a hablar nada de tecnología, vamos a hablar de qué es lo que yo he visto que es súper sergado. A lo mejor habéis visto cosas completamente diferentes, yo he llegado a mis conclusiones. Y hay una visión desde el punto de vista de esas cosas que hacen las grandes organizaciones, superrancias que tienen departamentos de arquitectura, que nos pueden servir a nosotros como artesanos y que entendemos la profesión de una manera diferente, por un lado. Por otro lado, qué es lo que han intentado hacer las metodologías ágiles cuando han intentado enfrentarse al rol del arquitecto, como lo han entendido. Y luego algunas reflexiones y algunas ideas, apuntadores para que podáis seguir investigando de lo que han escrito algunos artesanos respecto a arquitectura y respecto a cómo hacer arquitectura de software. Son ideas y apuntadores. ¿De aquí quién tiene la etiqueta de arquitecto en su rol? ¿Alguno de aquí conoce, sabe lo que es Togaf? Tú sabes lo que es Togaf. Yo no lo sabía hasta hace un mes. Me pareció interesante compartirlo porque me pareció sorprendente que existiese algo así. Pero no existe y es tremendamente útil. Cuando hablamos de arquitectura en el entorno informático, ¿qué os sugiero vosotros? ¿En qué estáis pensando? ¿De qué creíais que iba a hablar yo cuando iba a hablar de arquitectura para artesanos? La visión alto nivel de los sistemas, diseño, visión alto nivel, técnica, diseño, ¿qué más sugiere? Dirección técnica. ¿Alguna idea más? Apoyo para los desarrolladores. ¿Alguna sugerencia más de qué sugeriría arquitectura? ¿Y arquitecto? Porque una cosa es... Aquí hemos empezado a hablar de lo que hace el arquitecto, lo apoyo a los desarrolladores, pero... Y aquí estábamos hablando de arquitectura. ¿Qué más estaría haciendo el arquitecto desde vuestro punto de vista? Marcar pautas. Marcar pautas. Puede ser. Prescribir mecánica... Bueno, no... Evangelizar, dar training a juniors, por ejemplo. Análisis crítico, quizás, de la situación de... ¿De riesgos, por ejemplo? Me referían más a la verdad, digamos, de mejora continua de la plataforma. Vale. Pero... ¿Y eso lo tiene que hacer el arquitecto? No. O sea, no... Por ejemplo... Aquí hay algunas cosas que son de diseño, de perspectiva, de experiencia, tal vez. Y otras cosas que son de dirección, de prescripción, de poner orden. Son dos visiones diferentes del mundo. El mundo se autoorganiza y de alguna manera podría sacar las cosas al flote, de alguna manera. O el mundo necesita control. Necesita que alguien lo dirije porque si no, dan como pollos en cabeza. Son creencias. Cada uno estará posicionado en un sitio o en otro. Tengo una amiga que es arquitecto, que hace edificios y siempre se ríe cuando hablamos de arquitectura dentro de nuestro concepto, dentro de nuestro universo. Y me pide que se lo describa y que se lo defina y que le justifique por qué le damos el nombre, por qué mal usamos el nombre de lo que ya haces. Buscando definiciones de arquitectura, hay una burrada de definiciones diferentes de lo que es arquitectura en el mundo informático. ¿Vale? Y ya antes había puesto un segundín, un artículo que Fowler ya escribió en el 2003, cuando escribió su libro de patrones de arquitectura empresarial, que las organizaciones no se ponen de acuerdo en esta definición. Buscando en mis apuntes de informática encontré que había una que decía que era la relación de componentes que forman el sistema y sus interrelaciones. Otros hablan de la arquitectura como aquellas cosas que son difíciles de cambiar y otros intentan entender la arquitectura como la descripción de qué es lo que hay. Cuando hablamos de arquitectura hemos consensuado, nos hemos puesto de acuerdo en las cosas que nos gustaría que estuviesen envueltas, pero en muchas organizaciones el rol es completamente diferente, por lo menos esa ha sido mi experiencia. No es lo mismo la arquitectura en una empresa bien grande que en una startup. Si la arquitectura es el entendimiento del sistema, la visión compartida del sistema que tienen cada uno de los miembros, en una startup donde hay cinco personas sentadas alrededor de una mesa, una decisión de diseño puede ser levantar la cabeza y decir, oye, ¿qué voy a hacer esto? Y ya se ha terminado. Cuando tenemos 800 desarrolladores de proveedores diferentes, utilizando infraestructura de beta, tú vas a ver cuándo, el contexto es distinto. En una organización chiquitita, que se puede mover de una manera rápida, lo importante es, se sabe que hay inestabilidad y lo importante es cambiar rápidamente mientras una grande, lo importante es el control. Y sus visiones tienen que ser distintas. También valoran unas cosas diferentes, lo importante es no perder lo que ya tienen. También la comunicación va a ser diferente, va a ser más formal en una organización grande, aunque se puede distribuir de una manera muy diferente, cuando ya entramos en el concepto de las personas y en el que tiene dinero y el que está haciendo las acciones, el caso es que la comunicación va a ser distinta. Y no tan solo el tamaño de la organización cambia, sino la historia que tenga. Si es una organización que ya lleva un montón de tiempo produciendo informática y tiene cosas tremendamente rancias, no es lo mismo trabajar en un Greenfield que en una organización donde ya tienes aplicaciones host, tienes sistemas de mensajería que ya están funcionando, tienes un ERP, tienes diferentes aplicaciones departamentales, y no es lo mismo una organización que tiene esa complejidad. Y es así que una organización que sea así, que ya tenga establecidas el cómo deben construirse las cosas, que tenga ya una planificación tremendamente estructurada. En mi experiencia he encontrado dos tipos de maneras de entender el arquitecto. El arquitecto hombre-orquesta y el arquitecto del departamento de arquitectura. El arquitecto hombre-orquesta estaría dentro del espectro de tamaño y historia, estaría en organizaciones chiquitinas. En organizaciones, cada uno de estos arquitectos con su estilo, con su estilo de trabajar, su estilo comunicativo, su estilo directivo, pero hace las decisiones a nivel de desarrollo, a nivel de estructura del código, a nivel de dónde vamos a desplegar, a nivel de qué infraestructuras vamos a utilizar, comunicaciones... Sirve de mentor para el equipo, intentando hacer que todo el mundo trabaje de la misma manera, pero de una manera consensuada, bueno, dependiendo del estilo directivo de cada uno, y entra en las decisiones de estructura del código incluso. En algunas organizaciones, aunque sean de cinco personas, a este rol, en lugar de llamarle al arquitecto, le llaman el CTO, porque mola más CTO. Y en otras, este rol, estas acciones que tiene que hacer una persona, es un desarrollador serio y ya está. En el caso de un arquitecto en una gran corporación o en una consultora, un gran banco o algo así, que tiene muchas aplicaciones, tiene que tener la visión de su tecnología a diferentes niveles. Las personas que intentan mantener la dirección tecnológica a esos niveles son el departamento de arquitectura, normalmente, en estructuras superformales, jerarquizadas, hay el señor arquitecto, el señor, el no sé qué, hay un montón de arquitectos, están hipergerarquizados, como he dicho, son organizaciones muy grandes y con mucha historia, hay toda una gama de crisis por el medio que podemos discutir después. Y lo importante para ellos es el coste de las cosas, el coste de la propiedad, y el time to market, porque acostumbran a ser organizaciones muy lentas a la hora de tomar decisiones, y es una de las preocupaciones que tienen con más frecuencia. ¿Qué cosas hacen estos arquitectos de departamento de arquitectura? Tratan de normalizar que todo el desarrollo sea de la misma manera, homogeneizar para poder incorporar nuevos proveedores y para poder realizar fácilmente la contratación, no sé si la buscan, evitar el curriculum vitae driven design, uy, esta tecnología está de moda, la tenemos que poner porque aún no la tengo en mi currículum, que las cosas estén normalizadas, que esté todo dentro de una guía, y que cada desarrollador no vaya intentando imponer su ego en cada una de las decisiones, tratan de controlar de esta manera la manera en la que trabajan los desarrolladores, piensan en la estrategia, en la dirección y en los cambios futuros, tratan de permitir el multiproveedor, que hayan diferentes trabajadores que puedan venir de subcontratas externas que me puedan costar muy poco dinero para poder producir mucho, e industrializar. Yo la primera vez que me encontré con todo esto, dije, esto es una estupidización del desarrollador, estaba totalmente en contra de nuestras maneras de pensar. si intentas hacer que todo el mundo esté trabajando de la misma manera, si estás intentando romper la innovación, por un lado estás consiguiendo el control y estás consiguiendo reducir los costes, y por otro lado estás rebajando el valor del profesional. Para mí era un shock. En lugar de pensar en la arquitectura como algo estructurado que permite crecer, yo me lo planteaba como algo que permite mantener el control, no que permite crecer, sino que el objetivo es diferente. Me hacía pensar en el libro de Eric Raymond, de la catedral y el bazar, en la que habla de cómo emergió FEMO Linux, de una manera no como una catedral donde hay un arquitecto que va dirigiendo cada uno de los pasos que se tienen que hacer y siguiendo un plan, sino como un bazar que de una manera evolutiva y de una manera colaborativa va surgiendo. Para mí era un shock. Allá hay manifesto también en uno de los principios, donde dice que las mejores arquitecturas emergen de equipos autoorganizados. Iba en contra del maestro arquitecto que iba dirigiendo la obra y también chocaba radicalmente contra el manifiesto de craftsmanship. Esta idea del maestro arquitecto, que a lo mejor podría haber ido evolucionando desde aprendiz hasta maestro, hablando con otros arquitectos que tenían esta etiqueta en su título, y decían que no, que un arquitecto no es un desarrollador evolucionado. Tiene que tener otros skills. Será su manera de entenderlo. Y nosotros creemos en las arquitecturas emergentes y en el poder crecer la arquitectura entre todos. Yo con esos miedos, con esa manera de entender y de ver la arquitectura y de experimentar cómo estaban funcionando equipos de arquitectura, para mí eran como crear un nuevo silo, crear una nueva manera de aislar el conocimiento, intentar generar una barrera entre el equipo de desarrollo y el equipo de arquitectura que podría convertirse en una torre de marfil, donde el arquitecto no tiene ni idea de qué es lo que se está haciendo, pero toma las decisiones sobre cómo se tiene que hacer y el desarrollador no sabe de dónde vienen las decisiones y no las entiende, pero las tiene que respetar. Yo lo veía como unas estructuras súper jerarquizadas y que estaban jugando a ser arquitectos. O sea, eran los arquitectos de PowerPoint. Y a mí eso me daba mucho miedo. Estaba en contra, radicalmente, de estas posturas. Pero después de haberlo sufrido todo este entorno durante un montón de años, digo, vale, tienen unas maneras de entender el mundo diferentes a las que tengo yo. Tienen unas creencias y unos valores que a lo mejor no son compatibles con las mías, pero aún así no son mala gente. Están intentando mantener a flote sistemas tremendamente complejos. Están intentando hacer que funcionen sistemas en los que trabajan centenares y a veces hasta miles de personas. Entonces, si ellos han intentado organizarse de una manera determinada y han generado unas disciplinas de una manera concreta, ¿qué es lo que podemos aprender de ellos? En lugar de demonizarnos, en lugar de pensar que puedan ser malvados, que es algo que no va con nosotros, ¿qué podemos aprender? Por eso quería compartir con vosotros qué es lo que he visto yo. Que es poquito. Entonces, a lo mejor todas las cosas que nosotros hemos visto a la hora de desarrollar software y de construirlo desde abajo de una empresa que sea pequeñita, cuando ésta a lo mejor crezca o vaya creciendo producto de adquisiciones, a lo mejor lo que estamos haciendo ya deja de tener sentido y empezamos a alinearnos sin darnos cuenta con lo que está haciendo esta gente. Pues a lo mejor podemos aprender de lo que están haciendo hasta ahora. Porque a nosotros nos gusta el software, nos gusta tomar decisiones de lo que llamamos, lo que luego veremos que será parte de la arquitectura del software, nos gusta tomar decisiones tecnológicas, nos gusta elegir y ser el responsable a la hora de decidir que si vamos a hacer Node o Laravel o lo que toque. Pero a lo mejor nos toca trabajar con grandes organizaciones o nuestra organización se convierte en grande. ¿Qué podemos aprender de esta gente? Y ahora os explico las pocas cositas que he aprendido yo de las grandes organizaciones que están trabajando con arquitectos. Podemos que están introducciones, fíjate. En los monstruos de organización tienen una jerarquía de arquitectura y de arquitectos donde hay unos cuantos que se orientan más a estrategia y alto nivel y hay otros que están más en el mundo de las trincheras. El Enterprise Architect es el que tiene la visión empresarial, el que intenta alinear el negocio con la tecnología que hay por debajo y se compincha con otros arquitectos más pequeñitos, pero que también son grandes, que le ayudan al Enterprise Architect a tomar estas decisiones a nivel estratégico. Hay a nivel de seguridad, técnico, de comunicaciones, arquitectos de datos. A lo mejor el arquitecto de datos es el que se encarga de pensar en cómo se va a hacer la ingesta de datos para todas sus aplicaciones, cómo se va a preservar, cómo se va a normalizar, qué tipos de bases de datos vamos a utilizar cuando estemos haciendo no SQL y cuando estamos haciendo relacional, tiene en cuenta los costes, tiene en cuenta el mantenimiento y la relación con proveedores. Están menos en trincheras, pero evita que en un sitio tengan Casandra, en otro Mongo y en otro CoachBase y tengan que tener gente experta en todas estas cosas. Para cada uno de los proyectos que se van a hacer dentro de la empresa, a lo mejor tienen un equipo de Solutions Architects y en algunas organizaciones, esto da un poco ese estándar, también depende de la organización a la organización, a veces hay Applications Architects, que estarían por encima de los Solutions Architects, no, los Solutions estarían por encima y los Applications por debajo y en otras son equiparables. Igual que el Enterprise Architect tiene que tener un poco de conocimiento de todo, pero hay algunos especializados, el Solution Architect tiene que tener un poco de conocimiento de todo, pero él, en lugar de pensar en la estrategia, está pensando en una aplicación concreta, está ayudándole al equipo a alinear las decisiones que tomarán para un desarrollo concreto, pensando en la visión global de la empresa para que pueda encajar con las estrategias de la empresa. Así es como funcionan. El arquitecto empresarial, que estaba encima de todo, es la figura en un banco, en una cosa así que tiene mucha informática, que está pensando en la organización de los sistemas de información más a alto nivel. Tiene que conocer todas las aplicaciones que hay, que si tengo mi host, mi sistema de mensajería, tengo mi SB, tengo mis clusters de Oracle para allá, tengo todo lo que tiene en producción, tiene que pensarlo desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de los datos, de las aplicaciones y de la tecnología. Y lo que dicen es que esta arquitectura empresarial, esta visión de qué es todo lo que tienes, existe. Lo tengas definido, lo tengas recogido o no, existe. Entonces, a la hora de tomar decisiones, si no es consensuado, si no todo el mundo tiene la misma visión, puede ser un problema. Para poder definir la arquitectura empresarial, y ya es donde tiene lo que a lo mejor nos gusta menos, es que ya tienen frameworks que ayudan a pensar en cuál es la documentación que hay que generar para definir esta arquitectura. Toda es un framework para definir estas arquitecturas. Y hay otros. Dan la arquitectura a nivel de empresa utilizando diferentes niveles y cuando piensas en arquitectura empresarial dices, aquí pondré un ESB o aquí pondré un sistema de colas. Pero no estás pensando si será Rabbit, si será ActiveMQ o si será IDNMQ. Dices, sistema de colas, y ya está. Y luego la implementación ya lo decidirá. Pero estás pensando en integraciones y en cosas así. Es un proceso súper riguroso, integrativo, todo lo que queráis, que también tiene en cuenta el gobierno y se integra con otros frameworks de estos corbatiles, Covids y TILs y cosas de estas. Se complementa el TOGA con Archimate, que es un lenguaje de modelado de arquitecturas empresariales que se parece al UML, de alguna manera, o al DTMN, pero que permite describir las arquitecturas a alto nivel sin centrarse en las implementaciones concretas. A mí, saber que esto existía me pareció interesante, porque yo, la arquitectura siempre, cuando iba a un equipo, le preguntaba a cada uno de los miembros del equipo qué es lo que tenemos aquí y cada uno te hacía un dibujo completamente diferente y vas descubriendo en cada una de las conversaciones una cosa nueva que, ah, pero también tenéis esto. Sí, también tenemos esto. Entonces, me pareció interesante tenerlo recogido. Otra cosa que suele hacerse en las grandes organizaciones a la hora de hablar de arquitectura, y esto ya es una cosa más argenturil, que utilizan otras consultoras como Everest también, es hablar de las cuatro visiones de la arquitectura. A la hora de definir una arquitectura de una aplicación o de una empresa, hay que tener en cuenta cuatro entornos. A mí me pareció esto interesante, porque cuando yo había tenido que definir arquitecturas, había pensado en todas estas cosas, pero de una manera poco estructurada. Y a veces, ay, ostras, que había que tener en cuenta la internacionalización, o había que tener en cuenta la autenticación, o el locking, o el sistema de alertas. De esta manera, tienes en cuenta todas las visiones que tienes que tener en una arquitectura. La arquitectura de ejecución son los componentes software reutilizables alineados con los requerimientos, es decir, todo aquello que se va a utilizar en tiempo de ejecución. Aquí tenemos en cuenta alertas, catching, la gestión de las configuraciones, la transaccionalidad. Esto es lo que se tiene en cuenta en la arquitectura de ejecución. En la arquitectura de desarrollo se tienen en cuenta los sistemas de control de versiones que va a utilizar, la gestión de la configuración, la documentación, cómo se va a realizar, integración continua, gestión de dependencias, este tipo de cosas. En la arquitectura de operación, todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de poner en marcha los sistemas, mantenerlos, versionado, alta disponibilidad, contingencia. Puede servir como checklist de, ostras, no he pensado en la contingencia o no he pensado en cómo se van a hacer las intervenciones si es que en algún momento hay que hacer alguna palabra. Y la arquitectura técnica ya es cerca del hierro y infraestructura del software. A mí como checklist, el conocer que esto existía me pareció súper interesante. sabiendo que existe esto, que hasta aquí es bueno, hay otra cosa que a mí me da un poquito de ramia en los sistemas, en la arquitectura, que es la arquitectura como producto. A la hora de construir aplicaciones, aquella parte que es compartida entre diferentes entre diferentes aplicaciones, la infraestructura para hacer el login o plantillas o cosas así, le llaman arquitectura a eso y es un artefacto y es un artefacto que todo el mundo tiene que utilizar. Esto es lo que consigue la estupidización del software porque dejas de conocer realmente el framework de turno o la herramienta de turno y utilizas lo que ha construido el departamento de arquitectura. Te está haciendo dependiente de esta cosa y te está haciendo menos empleable en otros sitios porque solamente conoces eso que han construido allí. Además, la gente que está construyendo esta arquitectura como producto, el problema es que lo hace un departamento específico que le llaman el departamento de arquitectura y este departamento de arquitectura es un departamento de desarrollo desde mi punto de vista que está haciendo cosas que sirven a otros departamentos de desarrollo. Entonces, a la gente que está haciendo ese desarrollo le llaman arquitecto cuando realmente no está haciendo un rol de arquitecto porque no tiene una visión global. Está haciendo el desarrollo a lo mejor de cómo se hace el frontend o cómo se hace la gestión del acceso a datos. Y entonces ya entra un concepto como el arquitecto junior porque como es un desarrollador que está en el departamento de arquitectura y que acaba de entrar que es como el CEO junior a mí me choca. Yo por eso ¿qué? Por eso a mí entiendo que tiene que haber una infraestructura común entiendo que tiene que ser compartida entiendo que puede ser muy útil pero prefiero llamarle fontanería. El llamarle la fontanería de aplicación para mí le añade el hecho de que es un servicio al resto de los desarrolladores le quita un poco del prestigio o la arrogancia que queremos darle y estamos hablando de algo importante respecto de la arquitectura. Para mí la fontanería de aplicación de algo interesante. Hablar de arquitectura de aplicación es lo que a mí me da la visión del arquitecto maligno. cuando están intentando poner en orden unos sistemas realmente complejos. Esta manera de entender todos los sistemas de información de toda la organización alineada con la empresa ¿cómo lo han tratado de enfocar las metodologías ágiles? Porque sobre todo las metodologías que han intentado escalar. Si estás en un equipo de 7 más menos 2 estamos en aquello de levantas la cabeza y tomas la decisión y no pasa nada no hace falta que hablemos de arquitectura ni que hablemos del rol del arquitecto. Pero cuando estás intentando escalar la agilidad ¿qué es lo que han hecho? Hay una metodología ágil que se llama DSBM que es de las viejunas y en esta ya desde el principio ellos creían que dentro del ciclo de desarrollo tendría que haber lo que en el Scrum le llamaban un sprint cero de que al principio de todo desarrollo podríamos tener un sprint en el que no estamos haciendo funcionalidades sino que estamos definiendo la infraestructura ellos lo llamaban la fase de foundation decía que todo desarrollo tiene que estar construido en unos cimientos sólidos y que hay que hacerlos al principio y que no tienen una duración que a lo mejor no tienen una duración fija como el resto de las iteraciones del proceso y tienen una figura que es el coordinador técnico ya entienden que a la hora de trabajar con muchos equipos tendrá que haber alguien que esté asumiendo esta responsabilidad otra metodología de escalado que es SAFE basada en los libros de Leffinguer tienen la figura del Enterprise Architect hay mucha gente que dice que esto no es ágil pero bueno la figura del Enterprise Architect y System Architect tienen ideas interesantes como que la arquitectura es una cosa que es global que hay que pensarla al no grande y habría que tenerla sus épicas o sus historias descritas en algún sitio pero que estas épicas en rojo van a parar a los equipos de desarrollo los equipos se están repartiendo entre funcionalidades y tareas de arquitectura estas tareas de arquitectura van a estar construyendo la 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 pista de la arquitectura que es toda la infraestructura necesaria para poder ir desarrollando nuevas funcionalidades a lo mejor no hay que tener toda la arquitectura desde el día cero ya construida pero hay que ir evolucionándola lo suficiente para poder ir construyendo funcionalidades y han estado dando vueltas también a la figura del arquitecto y han estado pensando desde el punto si estamos hablando de agilismo a diferentes niveles estamos hablando a nivel de producto a nivel de programa y a nivel de portfolio pues habrá que tendrá que haber alguien que pueda participar en estas conversaciones de alto nivel y pueda representar a los desarrolladores ahora bien ¿cómo se formaliza este tipo de comunicación? ya dependerá de cada organización hay otro libro de Amler sobre el escalar de agilismo donde habla de que es importante que haya un propietario que haya una persona que haya una figura que se esté responsabilizando de la arquitectura y hay una web que si buscáis Discipline Agile Delivery podéis ver podéis leer mucho sobre arquitectura que es interesante la visión que proponen y estoy acabando otros otros artesanos del software y gente más cercana porque lo que nosotros hablamos de arquitectura del software cuando estamos definiendo si vamos a hacer CQRS o si vamos a hacer Vensursing o si vamos a hacer arquitecturas reactivas eso ya está en el software hemos hablado de que hay otros niveles que la gente está discutiendo la arquitectura a nivel empresarial y a nivel de coordinación entre sistemas a otros niveles a nivel de software también hay diferentes visiones de cómo hacer esta arquitectura hay incluso los hay que dicen que no debe existir para nada este rol y no debe existir la arquitectura que tiene que ser 100% emergente Simon Brown tiene un libro en Limpact que es Software Architecture for Developers y contiene bastantes ideas de cómo ha hecho el enfoque de hacer una arquitectura de software ágil para él la arquitectura de software es la visión compartida que estábamos hablando antes esta visión compartida tiene que estar documentada y recogida de alguna manera y a lo mejor puesta en posters en la sala o en las salas para que todo el mundo cuando salga una necesidad de generar alertas en aquel sistema cómo iban las alertas es que tenemos tal cosa o lo que sea o dónde está el módulo que se encarga de generar las alertas para él habla de que el arquitecto no es una posición sino que es un rol que a lo mejor puede estar distribuyéndose entre el equipo es un concepto diferente que lo importante es comunicarla que a medida que va creciendo el equipo esta visión compartida y este comunicar es lo complicado entonces hay que hacer acciones para poderlo compartir que tenemos que tratar de abstraer de reducir el nivel de detalle cuando estamos hablando de la arquitectura y él habla de una propuesta que le llaman las cuatro C's hablar del contexto de los contenedores componentes y clases tener todo esto descrito y una cosa que él propone de manera interesante es que aparte de tener tus clases en el código tienes una visión un poco más abstracta que a lo mejor no se corresponde directamente con los paquetes o quieres coger diferentes si estamos hablando de orientación de objetos y distribución por paquetes y él propone una manera de describir la arquitectura como código tener una manera de describir cuál es tu arquitectura poderla tener representada como una clase y que de una manera automatizada con creo que esto está en el GitHub generar la arquitectura a partir de este código de manera que lo puedes tener versionado lo puedes tener compartido y lo puedes generar en cualquier momento a mí me parece muy interesante y ya acabando Alex Borboca un software craftsman de Rumanía cuando vino a Barcelona el año pasado publicó un post después de haber visto las obras de Gaudí a él se quedó muy impresionado en que Gaudí había empezado como artesano él no le daba importancia al título de arquitecto no le daba ningún tipo de importancia para él mira ahora me llaman arquitecto pero sigo haciendo lo mismo había empezado a aprender Forja y aprendió otros oficios e intentaba hacer que sus diseños se pareciesen a la naturaleza tenía una visión diferente yo decía pues yo como arquitecto o como craftsman mi idea es mi idea es se pone una serie de retos de ser pragmático pensar a diferentes niveles aprender durante toda la vida y rodearte de gente que piense de una manera alineada con la actividad que he compartido con vosotros que en las grandes organizaciones hablan de diferentes niveles estamos acabando de diferentes niveles de arquitectura que el enterprise architect es el que en las grandes organizaciones trata de tener una visión para alinear la estrategia que en algunas organizaciones les llaman CIOs o es el propio CPE el que hace el rol del enterprise architect que software architecture es una de las muchas lecturas del concepto de arquitectura que lo importante es la comunicación y la abstracción y desde mi punto de vista el respeto en todas las direcciones también hemos visto que existen unas cosas para modelar las arquitecturas empresariales que se llaman TOGA y ARCHIMATE que pueden resultar interesantes en algún momento que en metodologías ágiles también han intentado enfrentarse al concepto de arquitectura de diferentes maneras y ideas más relacionadas con el software para hacer arquitectura como la idea de la estructura y ser en las cuatro C's de de Brown y ya para acabar a la hora de diseñar me encontré esto y me hizo gracia a la hora de ¿sabéis quién es este? el hombre de Vitruvio Vitruvio era un arquitecto romano de alrededor del año uno que escribió un libro que se llamaba de arquitectura o una cosa así en la que él decía que todas esas estructuras todas las arquitecturas estaba pensando en edificios todas las las estructuras tenían que ser sólidas útiles y bellas para él era importante y creo que es una cosa que podemos perseguir todos a la hora de construir nuestras organizaciones de código y nuestras arquitecturas de sistemas intentar buscarles la belleza y yo hasta aquí no tengo más que explicaros de arquitectura porque tampoco se me hace más algún comentario o alguna queja no conocías se han nombrado no conocías pero quería compartir un caso real de arquitectura emergente que valdrá bastante con lo que he visto que cada gente en una empresa donde éramos cinco tipos de desarrollo y el desarrollo de producto cada equipo porque eso es importante cada equipo estaba todos los roles necesarios para llevar el producto desde la construcción todo el mundo o sea todo el toner desarrolladores diseños todos en la sala y no había etiquetas o sea no todos éramos desarrolladores no había pero no había senior junior medio senior ni arquitectos lo que teníamos era algo parecido a las tribus de Spotify algo que se llamaba combinando de práctica entonces una de ellas era la tribus pero nosotros nos autoorganizábamos para rotando en este botón íbamos de cada equipo había varios representantes uno o dos son muchas y como digo se iba rotando en ese equipo pero nosotros decidíamos quienes queríamos estar y ese equipo era un poco fin todos en nuestro día nos preocupábamos pero ese equipo tenía un especial foco un poco en esa visión más amplia y más la plataforma y tenía una visión intentaban pensar esto todo pero eso es especialmente con el negocio entonces yo no sé si no lo he entendido mal un poco diría un poco por la idea y en definición que era bastante bien eso se basa en la idea de que todo el mundo puede aportar si todo el mundo es valedor muchos de estos modelos se basan en la idea de que tengo gente muy junior que es que no me puedo fiar a ellos tengo que poner control y supervisión y yo sí que sé es una creencia diferente a lo mejor no en todos los equipos puedes hacer un modelo así lo que pasa es que también depende del tipo de junior si eres un junior con conciencia sobre tu falta de conocimiento pues tampoco no vas a dar una atrevería yo he hecho mi única atrevería en este modelo por poder mantener los costes bajos ponen gente que está haciendo informática de manera completamente accidental y que nunca estarían aquí en una conferencia así porque tampoco les interesa mucho entonces una cosa lleva a la otra como quiero mantener los costes bajos necesito un montón de gente y este montón de gente a lo mejor no está de esa manera motivada no sé si eso se puede arreglar pero bueno estamos asociados al tipo de compañía en la que trabajas se tiene en cuenta que las compañías pequeñas necesitan ser ágil para adaptarse a las necesidades hace falta o es ideal tener uno con muchos hombres de orquesta que puedan asumir distintos roles en cualquier momento entonces es una cosa yo el arquitecto es eso un hombre de orquesta y otras organizaciones no quieren que la gente sea innovadora pruebe cosas nuevas y tenga imaginación porque su modelo de negocio se basa en la industrialización la utilización significa esta meditación y esta meditación significa limitar las opciones el control de coste bien todas estas cosas así tan industriales mecánicas que conocemos desde si llevamos unos cientos de años de la humanidad pero la informática es nuestra pero existen dos roles la informática va a ser una cosa útil que es la sala que se usa en todas partes lo mismo que hay a pensarnos que tiene un talito como mecánico que son unos manitas y si no encuentran la pieza cogen otra de otro motil y la alisa no se quede y la entaza en el coche entre la cuba de vida los años que llevan los coches de esos funcionando y hay otras organizaciones como Valen que está de moda cualquier fábrica de coches que no quiere que se está poniendo las cuatro caras y diga oye si las pongo con la izquierda o la derecha si no lo quiere es poder contratar la manuadora más barata para eso no puede exigir que sepan tiene la vez todo más caos y instrucciones súper concretas y en esa organización el éxito de esa organización en principio y a corto plazo se basa precisamente en ese control en que no haya nadie que se salga de la norma porque lo que se van haciendo es optimizar una vida de trabajo en un resultado súper adaptado perfecto mueble a medida para tu habitación o te vas a la izquierda te compras una otra estándar y después a mí me parece curioso que aparece el término arquitectura porque se entiende la industria como higienería más cosas alguna experiencia como arquitectos si me te iba a preguntar antes a ver si le ha gustado funcionar ese modelo alguna vez bueno o sea el tema ese del arquitecto que ponería así que no sé qué tal que intenta controlar las cosas yo no te lo he dicho el principio que no has preguntado por no saber quedarte en la charla pero a mí el término no me gusta mucho me parece que se me está sacado del tema de la construcción que tiene poco que ver con lo que es y me parece que es uno de los problemas que tenemos en esta industria que no es algo de cómo nos llamamos hasta ahora vas por ahí a una hora y dices quieres el arquitecto y tú no lo vienes luego vas a una compañía de suave y quieres el arquitecto eso pues la vices un poquito un mecánico otro poco nos lo hacemos todos juntos hay un tío que nunca ha programado en la línea de código pero lo ha pensado todos o sea es un tema complicado es un tema complicado y en cuanto a experiencia he estado haciendo eso bastante grande y no funciona muy bien o sea con mucho que que intentes bueno una cosa es estandarizar productos que eso es muy lógico no vas a tener 60 motores de base de datos y 60 frames y tal que no es bastante razonable pero creo que no es arquitectura eso es un poco control de la diversidad vamos a decir y otra cosa es pues eso es estandarizar una arquitectura de una manera de trabajar y tal y igual que yo creo que es complicado y que normalmente cuando se inciden esas cosas no se incide en otras como formar a los desarrolladores no incentivar a este tipo de cosas y tal este tipo de cosas de las que hablamos aquí y a mi me parece más importante casi eso que estandarizar porque quizás lo de estandarizar supone que el que es un arquitecto que tiene esa bañile que la mecánica de como se pone las brillos pues más o menos se adquiere un momento dado y ya está y en este mundo pues no tiene nada que ver porque acabamos de estudiar hace unos años y tal pues no tiene nada que ver lo que había en ese momento lo que te enseñaba la universidad cuando Timbersley acababa de inventar el blablablablablablabla con lo que tenemos ahora yo creo que es un es un problema de entender la naturaleza de como funciona esto o sea yo no se si lo que comentabas que un mecánico funciona le funciona volvados de tener mecánicos de bajo perfil que pueden arreglar coches pero yo creo que en desarrollo funciona mal no se si tu experiencia en grandes aplicaciones que es más fácil que funcione en pequeñas porque puedes generar dinámicas y puedes seleccionar es mucho más fácil seleccionar 5 buenos que 500 buenos eso todo lo vemos y que que entre uno malo es mucho más fácil de gestionarlo en un equipo de 5 que en un equipo de 500 y que entre uno malo ya te debió en todo el sistema mucho más que te entre uno excelente dentro del sistema yo he estado en una gran organización donde tenía Enterprise Architect yo era un desarrollador estábamos en la oficina de Barcelona y los arquitectos estaban en Canadá uno en otro sitio otro y todo el desarrollo que estábamos haciendo desde Barcelona como no los veían hacíamos lo que nos daba la nana hasta que nos pusieron alguien para vigilarnos desde Londres y dijeron no, no tiene que haber un arquitecto un solutions architect en Barcelona y el equipo nos miramos ¿qué hacemos? ¿qué están pidiendo alguien? yo no quiero yo tampoco más reuniones porque al final no nos iban a ver y vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos necesitábamos un cabeza de turco para vamos a sacrificar a este y que sacrificar a la gente de solutions architect a participar en las reuniones en a ver qué es lo que vamos a hacer mucha baja mental y mucho powerpoint pero algunas buenas intenciones había gente al final se producen situaciones chocantes como que el departamento de arquitectura es diferente del departamento de desarrollo y compite porque tiene objetivos diferentes y manejan presupuestos diferentes y juegan a ver quién la tiene más grande y cosas de estas que pasan con las personas y entonces cada uno intentaba proteger su tele el departamento de arquitectura a lo mejor podía sugerir de que no era necesario un departamento de CUAD donde a lo mejor había un vicepresidente de CUAD y la calidad tendría que estar metida dentro de los equipos de desarrollo tendría que ser un concepto que puede ser compartido por todos pero el otro está viendo peligrar su puesto de trabajo entonces va a luchar para demostrar lo mal que se están haciendo las cosas en este contexto de rivalidades tribales entre arquitectos desarrolladores y CUAD el solutions architect en mi caso lo que yo vi era un desarrollador más que en algunos casos estaba haciendo pruebas de concepto cosas que no se van a poner en producción pero que pierde bastante del día a día de las cosas que se están haciendo a no ser que esté dentro de los equipos en el contexto de Barcelona que ya teníamos una inercia de trabajar todos como equipo tomar el café y discutir la última charla que has visto de Uncle Bob o lo que sea era muy fácil de mantener pero a medida que vas añadiendo jerarquía y la gente se cree que el rol del arquitecto es una promoción felicidades no sé qué felicidades tenía mil de felicitaciones y yo no lo veía así pero era la visión que tenía la empresa a partir del momento en que tiene esa visión la gente que está adquiriendo el rol tiene el rol porque tiene una visión por encima de la realidad y a medida que vaya compartiendo esa visión va a perder su rango entonces ya tan solo el nombre de generar silo a mí me me resultaba chocante pero es el nombre es el significado que le das pues ya es la cultura que generas alrededor de eso porque tú puedes tener una arquitectura empresarial un equipo de solutions architects y todo esto y que esté trabajando de manera emergente y que luego compartan como iguales con el equipo de desarrollo y que vayan a participar lo puedes organizar de diferentes maneras en las tradicionales yo desde mi humilde punto de vista y sin tener tanta experiencia por lo que estáis comentando lo tengo pero por lo que puedo aportar uno me quedo sobre todo con el comentario que habías dicho antes es decir el equipo de arquitectura no como sobre todo para romper un poco el esquema de jerarquía de me han promocionado arquitectos y sobre todo para fomentar las nuevas ideas y las frescuras en ese equipo de arquitectura el ser rotativo el de ir incorporando y saliendo componentes de ese equipo me parece muy brutal y sobre todo por algo en especial que no se ha comentado y que para mí creo que tiene importancia que es el hecho de el desgaste que supone estar en ese tipo de desigual porque a mí ya digo tengo poca experiencia pero en el último año por la charla del otro día todo ese proceso genera un desgaste brutal a nivel de que tienes que estar pensando y tal y ya a nivel motivacional hostia a mí me choca venir de estar tres años entregando 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 y ahora parar y decir no vamos a replantar todo y vamos a tú personalmente vas a dejar de entregar un tanto por invertir tiempo en esto eso a nivel motivacional te crea un choque en tu mente a mí me lo crea personalmente de decir guay yo pero entonces esto fuera no están viendo nada de mi trabajo o sea se piensan en el chat y los nuevos huevos entonces el hecho de que se vaya rotando y tal es crucial también para eso porque genera el desgaste y por la motivación y porque impliques a todos los restores y por lo que yo tengo el jefe que tenía que era arquitecto tenían otro rol más que era el platform arquitecto que era estaba por debajo de la enterprise pero era el que llevaba toda la plataforma compartida para todos pues este tío estaba en Canadá y me hizo una reflexión que me decía a mí me gusta desarrollar me gusta trabajar con personas y tal un tío encantador y claro ahora que estoy ahora que me piden que haga el platform arquitecto no puedo hacer esas cosas que a mí son las que me gustan me tienen que pagar una pasta porque después no podré encontrar un trabajo de los que me gustan a mí entonces si estoy renunciando a mi empleabilidad futura y estoy renunciando a hacer las cosas que me gastan le pongo un precio pero claro a partir de ese momento a partir de esa decisión ya no puedes volver a hacer lo que te gusta yo he estado yo he estado con una poca vergüenza perdiendo ese rol de arquitecto vergonzoso de todo y demás y estuve 5 años una empresa pública el infierno en tierra y y se puede salir de ahí hay esperanza no es decir que lo sacrificé por las cosas que tenía que hacer pero no creo que sea cierto que no puedas recansar a mí me sirvió para tener un buen sueldo por lo menos si querés eso o sea como práctica para negociar normales pero yo no he visto muy diferente de un grupo que es en todo en general yo he estado en los que están unas tardes dos años y no somos o sea diría de señas pero lo que no tiene un apego porque hay señores con menos en los que hay y hay muchos mejores que ellos o sea son brutales pero un día te muestras con un pájaro que tiene pasta bueno te buscan un sitio yo arquitecto de izquierda se ha decidido para que te tiras con cebras o sea eso no hay y yo me he pasado pipa yo he disfrutado de un cabrón o sea en verdad he aprendido más que nunca he llevado al límite de los conocimientos me he desconectado de todo de hecho yo he empezado ni siquiera pude venir y estaba en el último proceso y me he pasado justamente el mismo doctor termine tu tema startup y me vinieron y me dijeron ahora tenemos que ser escritor que es una decoración que se han estudiado ahora mucho más suma yo le puse un precio porque ya no es nada de lo que es lo que es equipada al mismo tiempo que la de la bomba no es pero me lo que hacía equipada equipada pero lo que se dice equipada o sea porque es que todo lo que sale lo aplica de hecho el equipo de desarrollo nos ponemos el calendario pero ya porque realmente al final el hombre que he estado me he desconectado una serie de convenciones que ya hacen muchísimas horas en la parte de sistemas muchísimas horas en el pues cuando el doctor en el desarrollo contestar viendo las cosas llevando al límite a la configuración al sacar una startup luego el equipo de desarrollo si se alinea si comparte tu visión y desarrolló en base a esas convenciones se dispara la productividad se dispara mensaje a un es 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 ¿a partir de qué momento te ha cabucado el conocimiento que has adquirido el senior developer? yo lo he visto fuera en dos años o sea un un chico que es explicarlo que lo que estábamos haciendo es para sacarle algo que teníamos un montón de que la declaración no fuera la típica y el médico y el desarrollo y tal claro yo tengo un procedimiento de espera por ejemplo es una convención te tiras dos horas y te las fusilas bien y el montón de lo que te seremos es decir en dos años no he visto fuera pero es un poco el escenario que tienes que reconfiar a por mucha actitud que tengas cuando la reclaba que te satura la persona que tenga hijos pues a lo mejor es lo mismo que trabajas ocho y a la casa no tienes energía para todo lo demás pero hay que me dices mucho pero a veces me es mucho la pena también decir ¿vale? tengo una base muy potente o creo que la tengo y voy a ir siempre en la mano y tirarlo todo lo demás ¿cómo podríamos equilibrar las dos cosas? aprovechar el conocimiento y saber que en dos años te va a caducar y tendrías que renovarlo de otra manera pero yo cuando te tienes acabo bien 10 años más pero yo me siento fuera de tu coche ¿no? dice el último que podría gastar un momento que me creía yo pero eso es que no es el pecado para conocimiento no si eso es verdad yo me refiero ya ya es radical es radical no es una buena pero la verdad es una pero la verdad pero la verdad es un día me levanto con la mañana y estaba con máquinas estructurales de hace años y estaba lo que o sea es algo que tú siempre has pensado joder no sé qué capsula y estaba en Java 7 acaba de salir y tal despertas ayer estaba bueno yo he soltado ¿cómo se llama el chico este piso? con la lambda ahí y me quedé tibitando y mira yo he tido las engruí también que me he hecho alguna cosa pero hostias no he quedado no sé cada un qué pero pero yo te voy a tres bufles aquí puta madre tienes que todo sucio no pero 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 que sí que hay y sí que hay y sí que hay porque tú nunca has de ser de lo que o sea nunca dejas de desde mi punto de vista yo no me yo no jamás creo que cojan ningún trabajo que me desligre de lo que me gusta hacer no pero si en la nube vas y me dicen ¿dónde? ¿qué quieres? yo quiero toque de todo que lo dan pues ya pues ya ahora soy más muser que antes pero eso es temporal y soy de cinco años y si no me he podido estás quedando aquí ya tengo 32 años aquí chabas con 25 tienen chupes ahí el yo también estuve tres años no sé si de toda la gente que dice el futuro es evolucionar más es del atrás no sé por qué me da la gana o sea yo gano dinero como developer como arquitect y lo que me dejan ser o sea y a mí me gusta desarrollar esa línea no me da la gana y me lo paso flipa y cuando deje de pasarme lo flipa a lo mejor pues eso me hago otra cosa más para arriba más oscura parece que es como algo negativo pero también está el otro lado que es el caos en el que cada uno saca su pistola avisar lo que quiere y luego uno de ellos que sea capaz de poner un poquito de orden o de a la que quieres hacer un poco de la que hablábamos de dirección técnica claro que no todo es en ese sentido negativo yo creo que en tu caso por ejemplo era más porque tienes que trabajar 14 horas como has dicho o sea si tienes un poco de calma puedes guiar bien al equipo a la vez que tienes esa por el tiempo para ver qué está pasando no sé a mí me parece importante porque si no luego pasa al revés como donde estoy ahora que te meten en ese pubes en la vista y dices hostia y claro ¿qué haces? entonces no sé tener a alguien que marca unas directrices unas pautas y un tal no sé tiene todo por qué ser tan negativo ¿no? si en todo caso nos decíamos apunta a alguien a que haga eso y luego por ejemplo te está diciendo que eres tú el que aflora como alguien que dices hostia hace falta un poco de yo afloro o sea que figura que dice coño ¿sabes? que a mí por ejemplo en nuestro equipo está pasando un poco así ahora mismo pues ha habido un poco de caos de coño espérate algún momento nos estáis tomando la olla que ha estado un poco de tal pero no viene la empresa a decir a ver un pringado de vosotros arquitecto sino que es el equipo el que dice coño y sí que a lo mejor combinado con no derrotarlo y tal para que no sea una persona que se queme con todas las decisiones y tal y cuando he dicho un matiz cuando he dicho quemarse no me refería tanto a que no disfrutas haciéndolo a disfrutas a mí ya es la hora muchas gracias aplausos 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 aplausos